Esto se llama Afuera está lloviendo, soy Sujejo Gea Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción y de la triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar la herida Tampoco quiero que imagines que fue fácil despedirme Los recuerdos se amontonan y me dejan cicatrices En el corazón se siente como si fueran espinas Ya no es justo que te quedes, es mejor que te despidas Te quite la soledad, pero no te doy compañía Tú mereces algo más, en el fondo sé que sabes Que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Pero lo único que quiero es que no pierdas tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar a mí y controlar esto que siento Que llevo dentro, pero no puedo Aunque lo intento Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Pero lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar a mí y controlar esto que siento Yo lo llevo dentro, pero no puedo Aunque lo intento Yo no quisiera que pensas que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar La herida Comparta Mira, qué bonito ¿Quién te acompañó? Alejandrita ¿Qué? Saludos René Ojeda Saludos a toda la gente Compartan este bonito video con cariño para todos ustedes Ánimo, muchachos ¡Gracias!